Hola viajeros y viajeras, bienvenidos al canal. En esta ocasión aprenderemos cómo limpiar una maleta rígida con materiales que todos tenemos en casa, como jabón, un estropajo, un paño para secar, un paño húmedo y un cuenco donde mezclaremos el jabón y el agua, además de tu maleta que necesite una limpieza urgente. Así que nada, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra maleta para asegurarnos que no haya objetos en su interior. Y así aprovechamos de ventilarla un poco, tanto tiempo guardada. Es recomendable si tienes una aspiradora que aspire su interior para librar el polvo y cualquier otra cosa de suciedad que podamos encontrar adentro. La maleta está muy asquerosa por adentro. Entonces, para limpiar el interior, se recomienda no empapar la maleta porque si no después no se va a secar nunca. Y para eso podemos utilizar una mezcla de agua jabonosa. Limpiamos jabón. Un estropajo. Y un paño, un trapo, que vamos a mojar con agua. Y otro que vamos a usar para esparcir jabón si de ser necesario. En lo primero, tomamos nuestro estropajo. Vamos a mojarlo. Y vamos a comenzar por las partes que pueden estar más sucias. Ahora, con nuestro paño húmedo, vamos a comenzar a quitar todos los excesos de jabón del interior de la maleta. Recuerda que es muy importante que no la empapes demasiado, ya que tardaría mucho en secar. Y que todos estos consejos pueden ser aplicados en otro tipo de maletas, como de cuero o de tela, siempre que tenga un interior parecido. Para las zonas de la maleta, que están mucho más amarillas por el tiempo, voy a utilizar un quitamanchas en gel. Que es una especie de pasta, una especie de pasta. Y voy a emplear un cepillo de cerdas duras para poder quitar toda la suciedad bien. Entonces está un poco del quitamanchas, que como ven es una pasta en formato de gel. Y lo ponemos en esta zona, que está bastante manchado, en esta otra zona. Y después con el cepillo pueden mojarlo un poco en la solución jabonosa. Y después comenzar a frotar. Es importante recordar que no tienen que empapar la maleta. Sobre todo las que son de tela, que son una tela más, que absorbe más. Esta por ejemplo es un poliéster. Y no absorbe demasiado, pero igual tardaría mucho en secarse. También para las zonas más complicadas pueden ayudar aquí un cepillo de dientes. Como ven no es un proceso rápido, pero es que mi maleta da un poco de asco. Está muy sucia, porque es una maleta que tiene años. Entonces consideren eso al momento de limpiar la suya. Que si es una maleta mucho más nueva, no tardarán tanto como yo. Aquí es importante quitar muy bien todo el producto. Y ven que queda un poco más limpia. Está un poco menos amarilla que antes. También es recomendable si tu maleta tiene olores. Se puede espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en tu interior. Dejar actuar un poco. Y ya luego quitarlo con un paño húmedo. Y eso quitaría un poco los olores que puedan tener. De humedad. O de algo que haya caído dentro de la maleta. Ahora vamos a proceder a limpiar la maleta por fuera. Esta maleta en particular es de policarbonato. O sea, de superficie rígida. Y para limpiarla vamos a emplear el mismo estropajo. El agua jabonosa. Un paño húmedo para quitar los restos de jabón. Y un paño seco para quitar los restos de humedad que queden en la superficie. Como vemos, este lado está bastante sucio. entonces para eso vamos a emplear un cepillo las ruedas es lo que voy a limpiar de último porque es la parte que más se ensucia de la maleta entonces todo va a quedar bastante sucio, tanto los trapos como el cepillo entonces primero nos enfocamos en el cuerpo de la maleta ¡Gracias! Hay zonas que son más pequeñas, entonces este cepillo en particular sería demasiado grande para eso sí podemos utilizar un cepillo de dientes con el cepillo nos encargamos de quitar toda esa suciedad que está incrustada en las ruedas además nos podemos ayudar de nuestro pajo para poder limpiar la totalidad y también al finalizar con un paño húmedo para retirar todo el exceso de jabón repetimos el proceso en cada una de las ruedas y después terminaríamos con esta zona como ven ya tenemos las ruedas de nuestra maleta totalmente limpias como dije anteriormente pueden hacer uso de un cepillo de dientes para poder accesar a estas zonas que son mucho más difíciles y que con un cepillo más grande sería imposible al final terminamos con una maleta totalmente limpia que tiene algunos rayones por el uso que podríamos disimular con algún producto pero particularmente prefiero dejarla así ya que no afecta su utilidad así que nada viajeros y viajeras espero haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!